No se a la entiendes. Venga, guapos, ¿vale? A uno, ¿no? Un minuto. Nos buscamos un sector. ¿Cuál? Esto es lo principal que tienes que ver. Venga, cita, Luis. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? No, la gavita es para acá. Venga, tía. ¿Eres el tal de burla? Sí, pero vamos, ¿eh? Venga, con la mañana cuando me despierto un paso en el tomate. ¿Puedo hacer esto? ¡Gracias! ¿Puedo hacer esto? ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Puedo hacer esto? ¡Sí, eso es lo que hay que hacer! ¡Puedo hacer esto! ¿Puedo hacer esto? Sí tío, que me han pasado... Es lo primero que he pillado. ¡Puedo hacer esto! ¡Eh! ¡Pues va! Pero no es un minuto de salto. No, tenéis que hacer. ¿Te sabía que mirabas tío? Sí, pero yo le entraba a otros. ¡Un sordero! ¡Eh! ¡Un mascaro tío! Ya siempre andas que tosta buona, si te anote, yo no sé que te sbaglio un rote, pero... Pesco, comienzo a ver este, lo que es un poco más... ¡Ellioto! ¡Ellioto! ¡Medio minuto! ¡Everybody! ¡Vegai! ¡Voy lo metí! 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 ¡Voy lo metí, chicos! ¡Voy lo metí, chicos! ¡Voy, gracias, chicos! ¿Qué te dijo la madre, abans? ¿Qué te dijo la madre abans? A ver si te has dormido mucho parada... ¿Pero una seda pasca? Sí, hombre, ojalá ¿Alguien no mire el familiar y no sabe lo que es? Tómate mi hijo ¿Alguien miraría el familiar? ¿Sabes que haces el de Tommy Jerry? ¿Con qué sabe mirar del hombre? ¡Corre! ¡Corre que no miras Tommy Jerry! ¡Corre! Yo miraré Tommy Jerry Pero viendo esta panda de maricas ¿No crees que vas a ver Tommy Jerry? Es mucho mejor ver esto ¡No, madre! Piensa que estoy grabando Ahí te está y te veré luego ¡Por eso lo hago! Ah, las han gastado, las han grabado ¡Claro! Ha pasado tu cuerpo cerrado por dos veces por ahora Te pondré unas rotas con el Photoshop Te pondré unas rotas con el Photoshop Aquí en el vídeo no se ven los músculos, ¿eh? Y en ti esto tampoco ¡Uy! ¡Lalalalalalalalala! ¡Lalalalalalalalalala! aaaah oaah no sigo bien pero... no hay lo que hice así y de frastada también es importante siiii y la polla también pero no hay polla tampoco pero es individual eh que aquí hay mucho ah si eso te iba a decir antes 3 2 2 un viernes y en la garcía y en la pista que es cubierta y en la arena es un partido de fútbol si no de esperanza mira esta polla por aquí para nada esto que es esto si os parece a una llanta de aluminio que lleva picapilla un corte jajajajajaj esto que es un pollo es como es decir que estamos tapais es lo que lo sabes cuando ves a lugares a pollo morao no pero yo digo una llanta de lo que ocurre yo de lo que ocurre yo de llanteo de llanteo como te lo hiciste eso si de ser y esto es un ya de escalador porque da un potro mucho de llanteo de llanteo de llanteo de llanteo a partir de la tercera es porque me parece que mal porque se ha rayado de llanteo se ha rayado vamos sale en el vídeo marica dos lo pondré una página de contacto de llanteo y todo y se 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 des ¡Ostras, su puta madre! ¡Ostras! ¡Ostras, su puta madre! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué suena lo hace eso! ¿Ves? ¡Ostras! ¡Ostras, supenza! ¡Ostras! ¡Ostras, supenza! ¡Cabrón, Andrés, has bajado, eh, puta! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Más que la把它a! Yo esto no me vi un tiempo media de escalada ni nada de eso, eh! Esto vino al gabach y me dieron estos módulos y me dieron a la cara local como el que va. ¿Verdad tú? Esto es... Dos, un... ¡Buah! Es que paga. Y duele... Intenta descansar. Si duele es bueno. No ves que no pasa. No has quedado el tío. ¡Pum! Me dio el cuero. Pero que no son obites por lo menos algo peor. Me dio el concepto, ¿no? Que va a marcha en la cadera. Te torns de perla, ¿no? Sí. Me toco, ¿no? Sí, siempre cae. Sí. Yo tengo la pedra en la cadera peguida ya, desde delante. Lo pico a braz. Així, si vas, te puja la cadera. ¡Oh, qué bueno! Jaa, jaa, jaaaa. Sí, Jamie. Sí, GiorgioDal. Oskar, es con el culo становiano. ¿Cómo respondo? ¡Qué bueno soy! Cuando yo la tercera, la última. Cuando yo la tercera la la había. La otra se las quedaron pero no hay. No puedo hacer todo de golpe. ¡Faulo! 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 Vale, yo no he fallado lo de colores, ya he tu dicho que... No, pero si, claro. No que yo... No te han llegado mal los ur dau, ¡ah! Deis, deis! ¡A problemas! ¡Ay, yo lo voy a mirar! Pero... Al final te quedasa de esticiar, tío. ¡Oh, pero qué bueno! Sola hay una cosa segura que no su redeem yo, Yo vuelo a AXI. Yo me duxaba. Ya me llegamos a la Garcia y yo le dije ¡Quina pudo de la suave! No te vayas mirando. Acabamos de hacer algo y tu historia. Era como una 1B de... Que me ha quedado malo. Que me ha quedado malo. Que me ha quedado malo. Te recordas o no? Te recordas o no? Te recordas de eso o no? Te he hecho malo. Claro, es que de toda la suave ha hecho su guarro para... Sobre todo si ha estado en la calle de alguno haciendo el lobby. Son semifinalistas.